La audiencia de cese de prisión preventiva de Agustín Luquecheña se realizará este 1 de junio, luego que su defensa técnica presentó nuevos recursos que serán analizados por los magistrados del Poder Judicial. De verdad no tenemos conocimiento, pero tenemos que siempre nosotros estar vigilante por lo que viene sucediendo en el tema de los actos de corrupción de Agustín Luque. En ese sentido nosotros los ronderos de la provincia de San Román nos hemos convocado acá a Puno y nos hemos concentrado en la puerta del Poder Judicial para poder exigir que la sentencia que den sea a favor del pueblo y no a favor de la corrupción. Es por eso que nosotros los ronderos, como también la población que se ha autoconvocado, hemos estado vigilantes para que el fallo que se dé no sea a favor, porque también tenemos entendido, porque hay serias presunciones y hemos visto varios casos que en el Poder Judicial también se ha inquistado la corrupción. Es en ese sentido que nosotros estamos vigilantes al Poder Judicial para que no salga este fallo, esta sentencia a favor de Agustín Luque, sino a favor del pueblo. Es por eso que nosotros nos hemos convocado, señor periodista, y vamos a seguir estando vigilantes porque esta audiencia se ha suspendido para el día miércoles a las 9 de la mañana. Y eso también nos hace presumir que posiblemente se estén cocinando de repente algún negociado para poder liberar a Agustín Luque, porque sabemos que esa es su forma de actuar. Sabemos también que a Agustín Luque lo han rodeado familiares, familiares de ex jueces, de fiscales, ex jueces y fiscales. Es por eso que él tiene seria influencia en el Poder Judicial y el Ministerio Público. Es por eso que el pueblo está vigilante, sino no estaríamos acá perdiendo el tiempo. Lamentablemente la corrupción se ha inquistado también en todas nuestras instituciones de administración de justicia. ¿Y miércoles ustedes van a retornar para poder presionar, tal vez? Nosotros efectivamente el miércoles también estamos acá presentes a partir de las 8 de la mañana para estar vigilantes. Como ya le he indicado, no vamos a permitir que el Poder Judicial pueda favorecer al corrupto de Agustín Luque. En caso contrario estaremos convocando a una movilización y a otra movilización ya más radical para exigir que los corruptos tienen que estar tras las rejas para de esta forma dar ejemplo a otros corruptos que siguen campeando, siguen actuando en nuestras instituciones públicas. ¡Poder Judicial! ¡El pueblo te vigila! ¡Poder Judicial! ¡Poder Judicial! ¡El pueblo te vigila! ¡Cáptimo las Rendas! ¡Cácer para Luque! ¡Cácer para Luque!